Vamos ahora a resolver algunos ejercicios de cómo buscar el máximo común divisor, es decir, el MSD, pero esta vez de polinomios. Para ello, lo que debemos hacer en los ejercicios normalmente nos van a dar como mínimo dos polinomios. En este caso, el primer ejercicio tengo aquí un polinomio, aquí otro polinomio. Pueden ser más polinomios, no importa la cantidad. Todos los polinomios lo primero que vamos a hacer es factorizarlos, descomponerlos en sus factores, o sea, hacer la descomposición factorial. Hay que reconocer el caso así a simple vista, qué caso podríamos hacer, cualquiera de los casos de factorización. Y luego de factorizar ya vamos a ver los pasos a seguir. Inicialmente, si te fijas el primer polinomio, se repite el número 2 y se repite la letra A, es un factor común monomio. Bueno, sacamos como común el 2 y la letra A con el menor exponente. Esto lo dividimos con esto, al dividir esto se simplifica, esto se resta a los exponentes, nos queda una A. Copiamos aquí. Esto dividimos con esto, se va el 2, se va el A y nos queda B, ¿no? Entonces también puedes decir 2A por A, 2A cuadrado, 2A por B, 2AB. Esta expresión es la factorización de este polinomio de aquí. Veamos este otro ladito. Fíjate que también es el mismo caso, es factor común monomio, porque se repite el número 4. Si tú te fijas, se repite el 4 y también se repite la letra A, hay que tomar la que se repite con el menor exponente. Si este término divido con esto, el 4 se va, al dividir esto se resta con esto, queda una A. Esto divido con esto, el 4 y la A se van, queda B. Esto por esto da esto, esto por esto da esto de aquí. Ahora, observa que este es el factor de este polinomio y estos son los factores de este polinomio. Lo que tengo que hacer cuando busco el máximo común divisor es buscar divisores comunes, pero que sea el máximo. Entonces, fíjate, si te fijas, el paréntesis no se parecen los signos, así que no es factor común, no es común divisor, perdón. Ahora, de aquí, ¿qué se repite? Se repite la letra A, pero dentro del 4 y del 2 se repite el número 2, es como hacer factor común nuevamente, ¿te das cuenta? Se repite el 2 porque el 4 es como 2 por 2, entonces el común ahí es el 2 y la letra A. Ese vendría a ser tu máximo común divisor, lo que se está repitiendo en los factores de tus polinomios. Lo que se repita, pero con el menor exponente, ¿no? Con el menor exponente, tiene que estar contenido sí o sí en todos los polinomios. Veamos el ejemplo que tenemos más abajo. Hay que siempre factorizar, primeramente. Aquí, fíjate que igual vamos a hacer factor común, se repite el número 6, pero además tenemos x cubo y x cuadrado, se repite x al cuadrado. Tengo y y, también se repite la y. Ahora, dividimos este término con esto, al dividir se va el 6, se va la y, y las x cubo menos x cuadrado hay que restarlo, va a quedar una x. Dividimos esto con esto, fíjate que es lo mismo, al dividir lo mismo entre lo mismo queda el 1. Ahora veamos al otro lado. Aquí se repite el 9 porque 9 por 1 es 9, 9 por 2 es 18, eso sería de los números. Ahora, ahora de las letras, tomamos la que se repita con el menor exponente. De x cubo y x cuadrado sería x cuadrado y también y cuadrado. Todo este término, divido con esto, se va el 9, se va el y cuadrado, esta x cubo menos x cuadrado vamos a restarlo, al dividirse restan sus exponentes, queda una x. Así, 18 dividido entre 9 queda 2, esto se va en todo y ya tenemos ahí la factorización de ese otro polinomio. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a buscar lo que se repita en estos factores, eso será mi máximo común divisor. Dentro del 3 y dentro del 9 se repite el número 3 porque recuerda que el 6 es como anotar 2 por 3 y el 9 es como anotar 3 por 3. Fíjate que se repite el 3, entonces eso que se repite de los números va a ser eso, tu máximo común divisor. Ahora, de las letras que están aquí afuera, mira, tengo x cuadrado, aquí hay x cuadrado, se repite. Tengo y y aquí tengo y cuadrado, el menor exponente. Los paréntesis son distintos, así que no hay nada en común, así que por lo tanto, solamente mi máximo común divisor sería 3x al cuadrado y. Ahora, vamos a hacer por aquí otro ejemplo. Le vamos a llamar número 3, que sería 12a cuadrado b cubo y aquí tenemos un 4a al cubo b cuadrado menos 8a cuadrado b cubo. Fíjate que este es un monomio, pero este es un polinomio, así que el polinomio hay que factorizarlo. ¿Qué se repite aquí? Es un factor común también, ¿no? Se repite el 4 porque 4 por 1 es 4 y 4 por 2 es 8. Te voy a dejar en la descripción un link que te va a llevar a la lista de reproducción de factorización para repasar los casos, en caso que no lo domines muy bien todavía, los casos de factorización me refiero. Ahora, de la letra a se repite y tomamos el menor exponente, b se repite y tomamos el menor exponente, b cuadrado. Esto dividimos con esto, se va el 4, se va b cuadrado, a cubo dividido entre a cuadrado se resta su exponente, te queda una, o también puedes comprobarlo, esto por esto te tiene que dar esto, 4 por 2 es 8, o puedes decir 8 entre 4 es 2. Esto al dividir, esta a cuadrado se va a eliminar, b cubo dividido entre b cuadrado va a quedar una b, es como restar sus exponentes, ¿no? Entonces, este polinomio factorizado es esto, esto como es monomio me queda ahí nomás. Ahora, fíjate, ¿cuál sería el máximo común divisor? Como esto es un monomio, pues solamente voy a fijarme en esto y en esto, porque el paréntesis aquí no lo tiene. Del 4 y del 12, el máximo común divisor es el número 4, que también lo puedes hacer utilizando, como cuando hicimos un monomio, puedes descomponer el 12, así, mitad 6, mitad 3, tercera 1, te queda 2 al cuadrado por 3, y el 4 de aquí puedes descomponer, mitad 2, mitad 1, te queda 2 al cuadrado. ¿Qué se repite? Con lo que se repita en los dos términos, ¿no? 2 al cuadrado, y 2 al cuadrado resolviendo el número 4. Ese es de los números. Ahora, de las letras, es la que se repita con el menor exponente. Si tiene el mismo exponente, pues lo copio también. b cubo y b cuadrado, o sea, repite con el menor exponente, b cuadrado. Entonces, de estas dos expresiones algebraicas, en este caso es un monomio y este es un polinomio, mi máximo común divisor será 4 al cuadrado, b al cuadrado. Y así se busca el máximo común divisor de polinomios. Vamos a hacer un ejemplo más por aquí. A ver, el número 4, ab más b, y a al cuadrado más a. Si son polinomios, siempre primero vamos a factorizar. Este es un factor común, se repite la letra b. Esto divides entre b, se va a b, queda a, b dividido entre b es 1. A este lado, si factorizas este polinomio, se repite a, a al cuadrado dividido entre a es a, a dividido entre a es 1. Fíjate que ahora, ¿cómo sería mi máximo común divisor? A y b son distintos, no se repite, pero se repite a más 1 y a más 1. Entonces, a más 1, ese paréntesis, ese va a ser tu máximo común divisor, lo que se está repitiendo. Y si tiene exponente, el menor exponente. De esa manera, puedes hacer los ejercicios de máximo común divisor de polinomio. Muy bien, no te olvides compartirlo al video, suscribirte a mi canal y seguir viendo en la lista de reproducción de MSD y MSM, en muchos ejercicios de este tema. Comparte con tus amigos y compañeros, sígueme en Facebook, en mi página de Profesantiago Velázquez, también en Instagram y en TikTok, estamos como Profesantiago Velázquez. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!